Cada vez que la gobernadora esté llevando adelante políticas en el cuidado de la vida de las mujeres que sufren violencia, cada vez que la gobernadora y la provincia lleven adelante políticas vinculadas al cuidado y a la seguridad, vamos a estar acompañándolos. Hoy hemos recibido a todo su equipo, a la gobernadora, un lanzamiento de un programa que viene a fortalecer, a dar un paso más en esto que tiene que ser una política de Estado, que es el cuidado de las mujeres que sufren violencia. Nosotros en San Martín tenemos un sistema integrado, una política pública que venimos llevando adelante hace cuatro años, nuestro 0800, nuestro hogar refugio, la mesa de organizaciones, la red de referentes, el programa de intervención para centros de salud, hospitales, escuelas, y todo lo que tiene que ver con ir mejorando la respuesta del Estado en el cuidado de estas situaciones de violencia de género. Un cuidado tiene que ser un derecho, tiene que ser y es un bien público y nosotros desde el municipio venimos trabajando para cumplir efectivamente con ese derecho, trabajando en cada barrio y para que cada uno de los dispositivos realmente sea una respuesta inmediata y de calidad, lo público como garantía de calidad y el municipio comprometiéndose con esta que es una tarea importante porque está en juego la vida de cada una de nuestras vecinas, de nuestras mujeres, de nuestras ciudadanas.